¡Suscríbete al canal! Nosotros vamos a ir primeramente a escuchar la palabra de una de las coordinadoras de esta nueva edición del Festival Internacional Cine de Montaña con relación a la primera jornada de este festival. Esto nos dice. Hoy estamos inaugurando la decimoprimera edición del Festival de Cine de Montaña Ushuaia-SH, que se va a desarrollar en Ushuaia durante las próximas dos semanas. La primera actividad es el programa educativo llamado La Montaña me importa y está destinado a las escuelas, tanto de nivel primario como de nivel secundario. Hemos preparado unos cortometrajes especiales para el público infantil y juvenil, acompañados de algunas consignas de participación en relación al cuidado del medio ambiente y el amor por la naturaleza. Las proyecciones son durante toda la semana, del lunes 14 al viernes 18. Tenemos dos lugares, uno es la Casa de la Juventud, otro va a ser el Zoom del IPES y también algunas funciones especiales en algunas escuelas. Lo que hacemos es que los chicos, invitamos a los chicos y a las escuelas a participar porque creemos que es muy importante que puedan participar del festival, que se va a empezar la semana que viene y que son horarios nocturnos, a lo mejor no pueden asistir y de esta manera les acercamos un material que es muy educativo, muy valioso y a la vez es una función entretenida porque también va a haber espectáculos, sorteos, premios. Y lo que intentamos es eso, que conozcan bien el lugar porque hay cortometrajes de acá locales, hay cortometrajes internacionales de animación que les gusta mucho. Entonces que se apropien del lugar, se apropien de la montaña y poder formar gente que después, cuando crezcan, puedan ser ellos los que lleven adelante el Festival de Cine de Montaña. Ahora sí, se viene todo el deporte con Martín Pérez, gran premio de la hermandad, buenísimo. Así es, Pablo, vamos a aprovechar las imágenes que ha hecho el día viernes y para meternos cronológicamente nuestro compañero Claudio D'Amico, que va a estar formando parte del equipo de la Televisión Pública Fueguina junto con Diego Sousa como camarógrafo, sumando justamente a nuestros compañeros de Canal 13 de Río Grande. Te decía imágenes para hablar de lo que fue esto, la verificación técnica administrativa y de seguridad para los pilotos de Ushuaia, donde fue en el galpón de la familia Ibandic, camino a Playa Larga, mano derecha, ahí donde está el puente. Allí se realizó este viernes y se hizo mucho hincapié en la seguridad de pilotos y máquinas, más allá de que la seguridad va a estar puesta el ojo en el público. También porque recordar que el año pasado tuvimos un accidente luctuoso que hizo que se suspendiera la carrera justamente en el 2016. Lo cierto es que alrededor de 30, entre 30 y 31 fueron los binomios, algunos objetados. El jueves van a tener la posibilidad de mostrar que han salvado pequeños errores en el Autódromo de Río Grande porque allí se va también a verificar a los autos de la provincia de Santa Cruz que van a formar parte de esta edición. 209 son los autos. Ha bajado un poco el número en cuanto a los participantes de Chile, pero se suman algunos de Santa Cruz, los de Río Grande y los de Ushuaia que superan la media histórica porque la media nuestra de participación es de 25 autos y hemos llegado a los 35. Decía poco más de 30 porque todo lo que tiene que ver con el Team Preto se ha anotado y ha hecho verificación en el norte de la provincia por una cuestión de comodidad porque allí tienen la empresa. Pero lo va a ser Daniel Preto, su hijo también Daniel y Luciano, quien es nuestro representante a nivel nacional. Lamentablemente la noticia de las últimas horas es que se suspendió el clasificatorio que del día viernes iba a dar el orden de largada. El motivo es que, bueno, iban a estar muy cerca de un barrio y hubo algún tipo de queja por parte de la gente que vive allí y se tomó la determinación directamente de levantar este clasificatorio que es una lástima porque hay muchos pilotos que terminan de probar el auto. Es una especie de shutdown si uno quiere hacer un paralelismo con las pruebas de rally nacional. Uno prueba, exige el auto en esos pocos kilómetros y puede tener un panorama de lo que puede suceder. Esto hace cierta incertidumbre para la largada del sábado. Recordar que el sábado se viene por la mañana la primera etapa Río Grande por venir. Lo cierto es que vamos a tener justamente entonces directamente por ranking la largada de la primera etapa. Ahora sí, llegó el momento de hablar del referente, no solo del ganador en alguna oportunidad de la Challenger, sino el referente administrativo de los últimos años con los detalles fundamentalmente de esta verificación del viernes. Norberto Pavlov charló con nosotros. El viernes pasado se hizo la técnica para los pilotos de Ushuaia, que fue muy buena. Algunos quedaron observados, pero por cosas mínimas, entre ellos el auto nuestro. Pero bueno, ahí lo vamos a reparar y va a estar todo en orden. Lo mismo que los otros chicos, fueron cosas insignificantes, pero que hacen a la seguridad de los pilotos y es por eso que fueron observados. A partir de este año se está haciendo hincapié en el tema de seguridad con el público. Sobre todo se va a prohibir el ingreso de cuatriciclos y motos a la zona de la carrera. Y bueno, después le pido encarecidamente a los que vayan a ver la carrera que le hagan caso a las autoridades, ya sea policial, gendarmería o la misma autoridad de la prueba, para que nadie se mueva durante el transcurso de la carrera. Por eso tienen que ubicarse en un lugar que va a ser el definitivo. No van a poder seguir transitando por ningún lado. Y bueno, esperemos que se cumpla con todos los requisitos que pide la carrera, porque es importante la continuidad de esta carrera en el tiempo. Prácticamente está lanzada la 44ª edición del Gran Premio de la Hermandad Argentino-Chileno. Y usted lo va a vivir, así que tienen que estar muy atentos. Si no se va al norte de la provincia a seguir la carrera en vivo, lo va a vivir a través de la Televisión Pública Foguina, porque se viene un fuerte trabajo de nuestros compañeros de Canal 13, como les contaba al principio. También sumados algunos de nuestro canal, como le decía, Diego Sousa en las cámaras y Claudio D'Amico, que va a estar en la transmisión. Va a haber momentos en vivo, va a haber también resúmenes en cada una de las jornadas. El Gran Premio de la Hermandad, una de las actividades importantes del fin de semana. Muchísimas gracias Martín, excelente el trabajo y la información con relación a esta nueva edición. Decíamos en los títulos, hace algunos minutos atrás, cuando iniciábamos que se llevó adelante el primer encuentro gastronómico en el Museo Marítimo. Estuvimos charlando con el arquitecto Lupiano. Vamos a realizar este esperado encuentro, que es el primero de un ciclo de encuentros de patrimonio gastronómico que vamos a realizar, pensamos realizar en el Museo Marítimo. En este caso, como es la primera edición, vamos a remontarnos un poco a la historia. Es decir, vamos a empezar desde las formas y hábitos de alimentación de los pueblos ancestrales aquí en la región y luego vamos a ir, ahí va a participar el licenciado Martín Vázquez del CADIC, que tiene mucha experiencia, sobre todo en estudios arqueológicos, que es arqueólogo. Luego participan representantes del INTA, Río Grande y Ushuaia, con su relación que tienen y el abordaje institucional que se hace hacia la producción de alimentos locales. Ahí van a estar presentes algunos productores locales y en el público también hemos invitado a que participen los emprendedores locales que tengan que ver con la alimentación. Y luego la mesa de entrevistas, que la va a conducir como moderador Manuel Valdivia, y que lo hace muy bien, van a participar algunos emprendedores que tengan que ver con los alimentos, pero con distintos abordajes. Es decir, desde la comida, desde la producción, desde sitios web, es decir, de cómo se puede abordar el tema del alimento, que es una parte sustancial de la cultura de los pueblos. Es decir, el tema de la comida no significa solo el alimento, sino que tiene un significado mucho más allá. Que es precisamente cómo se realizaban las costumbres de cada lugar, qué fusiones se han dado con las corrientes migratorias, y qué costumbres y qué tradiciones nosotros llevamos en las comidas que heredamos de nuestros padres. Y que tenemos que adaptar en una zona climáticamente muy particular, que a veces nos cuesta un poco mantener al pie de la letra. Por eso que van surgiendo distintas costumbres y distintas modificaciones en la forma de producir, en la forma de comer, y en la forma, digamos, de cómo relacionar la relación del hombre con la naturaleza y con los productos que la tierra les da, a través precisamente de las regiones y de cómo se desenvuelven. Estamos invitando al público en general, docentes que tengan que ver en el tema de gastronomía, productores y gente interesada. El acceso es libre y gratuito. Es 16 a las 18 horas en el Zoom, la antigua panadería del Museo Marítimo, que se va a acceder por el patio central. Ahí vamos a abrir especialmente el patio central para poder acceder directamente al Zoom, que es un edificio que está interno en el presidio. En minutos nada más, se viene simple y claro. Con la conducción de Claudio Pardo, nuevo horario a partir de la hora 21. A ver si estamos por allí. Claudio, muy buenas noches. Bienvenido, gracias por estar aquí junto a nosotros y en la pantalla de la TV pública. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas noches. Un saludo muy grande a vos y a toda la audiencia que te sigue en este tramo tan importante del noticiero en la TV pública Fueguina. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. Bueno, siempre un gustazo. Y queriendo conocer qué es el tema que va a estar tratando en el día de hoy, ya en esta noche, en minutos, nada más decidimos. 15 minutos aproximadamente. Varios temas para hoy. Vamos a estar hablando con el intendente Claudio Queno de la Municipalidad de Tolwing. En el último tramo vamos a estar entrevistando ya al candidato a diputado nacional, Tito Estefani. Y en la primer parte del programa vamos a tener una entrevista que nos había quedado pendiente, que habíamos anunciado el día martes, más extensia con el embajador de Finlandia. ¿Te recordás? Ah, claro. Eso lo estuvo recordando en el día de ayer, Claudio. Bueno, esta tarde lo vi allí en casa de gobierno, precisamente con relación a estos anuncios. ¿Va a tirar algo? Sí, la verdad que son anuncios muy importantes. A las 18 horas hubo una reunión en el despacho de la gobernadora Bertone, conjuntamente con varios legisladores, integrantes del gabinete provincial, el vicegobernador Juan Carlos Arcando, la gobernadora, el director de la REF, donde presentaron a la mesa y a todos los periodistas los proyectos para llevar adelante moratorias en lo que tenga que ver el pago de los ingresos brutos, una de las grandes novedades también como para... Si bien uno dice, bueno, por ahí es algo que uno necesita como herramienta y muchas veces se analiza si esa herramienta es necesaria para esta época y para estos momentos, por supuesto que sí, porque muchos comercios y muchas actividades han tenido durante este semestre varias dificultades en términos económicos y creo que va a ser una herramienta más que necesaria como para poder utilizar y hacer. Así es, un gran beneficio para todos los contribuyentes. Muchísimas gracias, Claudio. En Minutos, entonces, usted presente aquí en la televisión pública. Gracias a vos. Muy bien, ya está preparada con nosotros y en Minutos va a estar con todo el espectáculo y la farándula a nivel nacional de Cintia Galeano. Vamos a hacer una pausa. No se vaya, en Minutos regresamos con más información.